Bien, buenas tardes. Vamos a comenzar. Bienvenidos al taller de PictoChart. Vamos a ver esta herramienta que nos va a ayudar a hacer infografías. Las infografías son diseños que presentan un poco de información y a la vez imágenes. Entonces, la ventaja de las infografías es que resumen muy bien sobre un tema en particular y con la ayuda de imágenes nos van dando más idea de lo que estamos mostrando. Esto nos ayuda mucho porque ya no es la información que nosotros plasmamos en una presentación de PowerPoint que tenía, no sé, como 12 líneas, ¿no? 14 líneas. De esta manera nosotros podemos seguir la secuencia de ideas en una infografía. Entonces, voy a presentar precisamente una infografía. ¿Primítame un tantito? Voy a compartir una infografía de cómo hacer una infografía, curiosamente, ¿verdad? Y de hecho se fue hecha aquí en PictoChart. Yo no la hice, quiero mencionarles. Alguien más la habrá hecho. Pero una infografía es un elemento visual que contiene texto y contiene imágenes. Entonces, por eso se llama infografía. Y entonces, bueno, aquí nos comenta que hay que elegir el tema. Hay que hacer un boceto. Se elige la información más relevante. ¿Para qué? Para ser atractiva la información. También elegimos una serie de imágenes, una serie de íconos gráficos. Es muy importante porque en las infografías generalmente se sustenta con datos estadísticos. Entonces, vamos a ver que en la herramienta, en la herramienta que vamos a manejar ahorita de PictoChart, hay una parte donde nosotros podemos manejar las gráficas y podemos modificarlas. Entonces, esto está muy padre. Y bueno, ya aquí dice, expón tu infografía y cuentan en la clase. Diseña, construye, expón tu infografía. Entonces, bueno, nosotros vamos a ver precisamente esta parte de cómo se diseña una infografía en PictoChart. Pero más que aprender a hacer una infografía, porque eso no sería la cuestión del taller del día de hoy, sino más bien a manejar la herramienta que nos va a permitir hacer esto. ¿Verdad? Entonces, bueno, eso sería esta cuestión. Permítame un ratito, déjenme nada más, si puedo presentarle otra que es una infografía. Permítame un ratito. Estaba nada más cargando cuando ya ustedes estaban ahí. Otro tipo de infografía, como ustedes pueden ver, esta es una infografía de Mickey Mouse. Y entonces, hay secuencias de líneas del tiempo en la parte de la derecha, no sé si lo están viendo. Aquí está en la parte de la derecha una secuencia, otra secuencia en la parte superior de cómo va cambiando las imágenes. Si yo me acerco aquí, yo puedo observar, pues obviamente, la breve información que viene en cada uno de los temas. Y bueno, aquí viene también una pequeña información, una otra línea del tiempo de quién fue Walt Disney. Entonces, bueno, aquí por ejemplo vemos la familia, pero fíjense cómo casi no hay texto. La característica de la infografía es que venga muy, muy breve el texto. Me comenta Alberto Hernández, ¿hay una diferencia entre una infografía y una monografía? Sí, generalmente en la monografía te viene todo el texto conjunto totalmente y ya alguna que otra imagen, ¿no? Pero la infografía se caracteriza por, generalmente incluso si ustedes se ponen a observar, es vertical, el diseño es vertical. Aquí hay otro diseño de la vida del oso panda, que es vertical también y vienen muy poca información distribuida de manera que no sature toda la, toda el área del diseño, ¿no? Nosotros combinamos precisamente las imágenes junto con el texto. Dice nuevamente Alberto, o sea, la infografía es más sintética. Sí, efectivamente es más sintética y algo que vamos a, algo que caracteriza a una buena infografía es que demos datos estadísticos o datos muy precisos. En una monografía, si ustedes se fijan, es algo como muy general y una infografía nosotros sí tenemos que dar datos muy específicos y si se puede algo de numeralia, como que lo sustenta más, ¿no? Digo, digo, hay también una versión del ¿Sabías que? y te empieza a poner información. Bueno, esos son datos curiosos, pero digo, también pueden ponerlos en la infografía para que suene así como curioso, ¿no? Como dice su nombre. Pero en realidad la intención es de que sí se pongan datos precisos. Por eso la herramienta que vamos a ver sí tiene para incluir gráficas, ¿sale? Entonces, bueno, esos serían dos, tres ejemplos de una infografía que nosotros vamos a poder diseñar. O sea, no algo como vieron ahorita, pero sí como lo vimos en esta parte. Ya, ya, ahorita ya, no tengo que regresar. A ver si, aquí, como vimos aquí, ¿no? Esta, repito, se hizo en PictoChart. Entonces es la herramienta que vamos a ver. Y como pueden ver, es una secuencia, ideas, breve información. Y ya lo vamos a ir cambiando nosotros. Bien, entonces, este, vamos a entrar de lleno ya a lo que sería la herramienta. Si, por favor, todos entran ya a lo que sería PictoChart. Que será la página. Entonces, este, si ustedes no se han dado de alta, pues nada más le ponen arriba, en la parte superior, sign up. Y entonces ya pueden llenar sus datos. O puede ser a través de Google, o puede ser a través de Facebook. Entonces, es rapidísimo, ¿no? Yo le voy a poner login a través de mi usuario de Google. Y ya estamos aquí. Les platico que, obviamente, como muchas de las aplicaciones que son gratuitas, tienen un, un límite, ¿no? Tienen una frontera ahí de lo que podemos hacer. A diferencia de lo que hace uno con el, con la aplicación ya de paga. Entonces, nosotros, obviamente, vamos a ver la versión gratuita. Pero, si ustedes más adelante les interesa mucho y son muy adictos aquí a hacer infografías para, para presentar su clase y todo, pues bueno, pueden checar los precios y a ver si ustedes gustan pagarlo, ¿no? Aquí en la versión gratuita, se los comento porque en la versión gratuita, ustedes pueden tener hasta cinco infografías. Además, esta infografía la pueden guardar en, en versión imagen. Esta que ven aquí, esta imagen, esta infografía que ustedes ven aquí, yo la realicé. Hicimos un póster de, ¿qué será? Casi tres metros de, de altura. Entonces, pues sí se puede mandar imprimir. Salió nítido, es, salió bastante nítido. No, no se veía pixeleado ninguna de las partes. Porque ahorita que entremos ya de lleno, vamos a ver que cuando uno hace grande esta imagen, se adaptan los íconos, se adaptan algunos elementos. Las fotografías, obviamente, no. Pero, por eso elegí fotografías de alta resolución, ¿no? Para que si se fue, se hiciera grande, no se pixelea tanto. Entonces, bueno, como pueden ver ustedes, se pueden imprimir pósters muy grandes. Les repito, casi tres metros medía esta. No, no es cierto, casi dos metros. No es cierto, me emocioné, perdón. Dos metros, casi dos metros midió. Estaba más alta que yo, el póster. Dos metros, sí. Bueno, entonces, ahorita en un momento más, les platico cómo configurarlo, cómo mandarlo, pues no a imprimir, pero sí a guardar en una imagen. Obviamente, si ustedes lo guardan como imagen, ya no se puede editar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que con cinco, ustedes tienen bastante como para poder guardar infografías. O sea, hacerlas y guardarlas. Bien, estamos en esta parte. No sé si ya todos están aquí o alguien falta por ingresar. Sí. Sí. Bien, entonces en esta parte tenemos diferentes categorías para las infografías de PictoChart, que serían infographics, que serían las que vamos a utilizar. Pueden hacer presentaciones, posters, reportes, flyers, social media y pueden ustedes hacer un tamaño en particular. Aquí yo para hacerla de casi dos metros, precisamente le hice clic aquí en Custom Sizes y aquí yo ya le puse el ancho y el alto en centímetros. Entonces ya le pueden ustedes poner el tamaño que ustedes quieran y cuando lo mandan a imprimir ya no se pixelea. Ajá, entonces esta sería la manera en que ustedes quieren hacer un poster, tienen más o menos el tamaño, le hacen en Custom Sizes y lo pueden hacer más grande o más pequeño. Este que vamos a hacer ahorita tiene el tamaño, o sea, el normal pues, tiene el tamaño de una hoja. Entonces aquí te va diciendo, si le haces clic aquí, tú puedes elegir de qué tamaño puede ser, ¿no? Incluso puedes hacer infografías para un post de Instagram, un post de Facebook, de Twitter o de LinkedIn. Ok, puede ser de tamaño vertical o de tamaño horizontal, como ustedes quieran. Y ahora le ponen Create. Nosotros vamos a basarnos en lo que sería la categoría de Infographics, ¿vale? Entonces, todos por favor, ahorita le apretamos Infographics. Cuando nosotros apretamos este de Infographics, lo que vamos a ver son todas las plantillas que nosotros podamos tomar como ejemplo de una infografía. Y pues ya nada más salimos del paso para alguna información en especial, que ya tengamos el texto, tengamos mucha prisa. Nada más tomamos una de estas infografías que más nos guste, sustituimos el texto por nuestro texto, sustituimos algunas imágenes. Si por ejemplo esta que dice Healthy Living Tips no es de salud, entonces le podemos cambiar nosotros mismos el nombre, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso sí es importante mencionarlo. Denme un segundito, a ver tantito, voy a checar. Deben checar algo de Zoom, un segundito, ¿eh? Otra de las cosas que les iba a comentar es, si ustedes tienen alguna duda, me lo pueden hacer saber por el chat y con gusto yo les voy respondiendo para que el flujo de la información no se detenga y todos vayamos al mismo ritmo. ¿Vale? De todas maneras yo hago pausas después de ciertos procesos o les digo si van comprendiéndose todo. Bien, vámonos hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Aquí dentro de las, como pueden ver hay muchas, ¿eh? Hace unos años no existían tantos templates o plantillas. Pero bueno, afortunadamente ya, ya aquí están. Bien, le ponemos aquí Start from Blank, aquí Start from Blank, le hacemos clic para que ya nos lleve al editor, por favor. Bien, estamos aquí en el editor. Entonces vamos a ver la parte de diseño y luego ya la parte que incluye todas estas cuestiones de acción. Si ustedes imprimen esta infografía y la imprimen a color, pues va a ser interesante. Pero es más interesante si la hacen o la tienen de una manera en línea, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, le mandan el link de esta infografía a sus alumnos a través de Brightspace, va a ser mejor porque tiene cosas como interactivas. Entonces en un momento más, ya que lleguemos casi al final, van a ver por qué les comento esto. Entonces bueno, vamos a comenzar. Bien, tenemos esta parte del diseño. Vamos a encontrar los elementos aquí que son para insertar diferentes recursos. Tienen esta, tenemos esta, dependiendo de lo que nosotros vayamos eligiendo aquí, pues obviamente tenemos un submenú en esta sección. Si ustedes le hacen clic, fíjense muy bien aquí porque ha habido personas que luego ya no lo ven. Tenemos esta pequeña pestañita. Y entonces, aunque yo elija cualquiera de todos estos, bueno, ahorita ya se esconde, pero por ejemplo, si yo elijo cualquiera de todos estos, a veces no, no se abre. Se queda aquí cerrado. Entonces aquí hay una como pestañita para abrir y cerrar si en algún momento no lo ven. En la parte superior tenemos esta P. Esta P nos regresa otra vez aquí a Dashboard, que sería nuestro, toda nuestra información. Bueno, aquí File sería crear uno nuevo, crear una copia de todo esto o bajarlo, ¿no? Como PNG o PDF. Ahorita les digo cómo lo vamos a hacer. Aquí, My Visual, vamos a ponerle un nombre a la infografía. Esta infografía se va a llamar Castillos Medievales. Me gusta mucho la época medieval. Y digo, voy a ocupar ese nombre y voy a poner elementos que tal vez no tengan que ver con Castillos Medievales, pero es como parte del ejercicio. Se guarda solito la infografía, no se preocupen. Si se les va la luz, se va a guardar la mayoría de las cosas. Tal vez un segundo antes de que ustedes se les fuera la luz, tal vez eso no se guarda. Pero cinco segundos antes, sí. Entonces se guarda aquí en automático. Entonces no hay problema por eso. Tenemos el Preview. El Preview es importante para ver cómo veríamos la infografía. Aquí, Exit Preview. Download, ahora sí. Le voy a hacer clic y vamos a ver una pequeña ventana que me lo guarda en formato PNG. PNG es un formato de imagen de alta calidad. Y ustedes deciden la calidad si es normal o medium. Para el póster que yo les digo que fue de dos metros, yo elegí el formato PNG y medium. Si ustedes quisieran el PDF o un PowerPoint o nivel alto, sí, habría que comprar el siguiente nivel, ¿no? Pagar el siguiente nivel. Y bueno, tenemos un switch que dice bajar por bloques. Eso sería como bloques, como si fuera una presentación. Pero más adelante les voy a decir que son los bloques. Y ya nada, le ponemos aquí download as PNG, as PNG. Y ya tenemos la imagen, ¿vale? Entonces para que ustedes vayan viendo. Share, le voy a hacer clic en Share. Miren, esta solo va a aparecer una sola vez. Esa es la primera vez que tú la aprietas Share, te comenta esta información, ¿no? Te dice que el link ya no va a cambiar. Este ya se va a quedar así, el link de castillos medievales y ya no va a cambiar. Le pongo, ok. Entonces, fíjense muy bien. Para que esta infografía sea pública, eso quiere decir que para que todas las personas lo puedan ver. Si un alumno de ustedes está estudiando en línea y está en Japón o está en, no sé, en India o cosas así, lo pueden ver, ¿no? Entonces no hay problema. Mientras esté en internet lo puede ver esta infografía. Pero para volverlo público, dice, make this link public. Entonces hay que ponerle el switch aquí y que esté verdecito. ¿Sí? Entonces aquí te dice, anyone with the link lo puede ver, ¿no? Aquí dice, anyone with the link will be able to view. Entonces cualquier persona que lo, que lo, este, tenga el link ya lo puede ver. Y es muy importante que lo hagan cuando ya quieren proyectarle esto a sus alumnos. Ahora, por ejemplo, llega la hora del examen, ¿no? Entonces, este, sus alumnos tienen este link y, bueno, pueden estudiar de la, este, infografía. Pero ustedes dicen, no, yo no quiero que, este, esté lista en el examen la infografía. Entonces, ustedes se van nuevamente a share, le hacen clic aquí. Entonces ya, no es público. Entonces sus alumnos muy abusados en el examen dicen, ah, el maestro lo puso en la infografía. A ver, checo, checo ahorita, ¿no? Ya, ¿no? Y este, no es, no es de cuaderno abierto. Entonces, ustedes ya, aunque tengan los alumnos el link, ya no pueden acceder a él, ¿no? Entonces esto puede ser una manera de cómo manejar este switch de hacerlo público y no público. Eh, lo pueden distribuir a Facebook, Twitter, este, Google y Pinterest. Bueno. Eh, ya, lo voy a cerrar. Ok. Hasta aquí vamos bien, hasta aquí alguna duda. De casualidad, ¿alguien tiene alguna duda? No, todo bien. Todo bien, perfecto. Muy bien. Un segundo. Ok. Entonces continúo. Eh, vamos a ver entonces ya ahora sí la parte de diseño. Eh, estamos aquí, esta es mi hoja. Eh, como en un principio, pues yo le puse de este tamaño, de este tamaño como es de una hoja. Entonces así se queda. Eh, tenemos manera de cómo dividir esta hoja. Fíjense muy bien. Si yo estoy hasta abajo y le hago clic, le voy a hacer clic, aparece el tamaño de los pixeles, que es esto. Este es el tamaño de una hoja a cuatro. Sí, aquí dice. Eh, sí. Ahí. Ahí está. ¿Eh? Lo puedo hacer más chico o más grande. Ajá. Ajá. ¿Para qué lo hago más chico o más grande? Para dividirlo en secciones. Ajá. Yo lo puedo dividir en secciones como de manera independiente. Como si este fuera una presentación. Lo voy a, este sería un bloque. Si yo le pongo aquí el signo más, ahí dice adherir bloque. Entonces yo ya hice un bloque del mismo tamaño que aquí. Entonces cuando aquí ustedes le ponen download, download as blocks, entonces me va a poner, esta me va a bajar en un bloque, esto va a ser otro bloque, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces nosotros podríamos trabajar como de manera independiente cada uno de los bloques. Incluso los fondos, los fondos de aquí de background, de cada infografía, son independientes. Y, bueno, aquí hay unas herramientitas para bajar y subir. Este azul es el número, ¿no? Es el número uno. Bueno, podemos clonar o copiar un bloque para ver si hay elementos que dejamos igual. Puedes borrarlo. No, bueno, ahí settings ya sería, este, de qué tamaño va a ser tu infografía. Bien. Vamos entonces de empezar aquí en la parte de graphics. Tenemos los elementos de shapes and icons, illustrations, lines, fotos y photo frames. Bueno, empezamos con las formas y los íconos. Cuando yo le hago clic, encuentro las formas básicas. Pero si yo le hago clic aquí en shapes basic, voy a tener más categorías. Entonces yo, por ejemplo, hablo de castillo medieval. Entonces, este, no sé si va a aparecer aquí, ¿no? Urban landscape. Tal vez aquí puede haber algo, ¿no? De castillo, pero mira, aquí hay una espada, ¿no? No es el castillo, pero como es medieval, entonces sí puedo tener algún elemento por aquí. Estos, por ejemplo, pueden elegir elementos de color que no cambian su color. Por ejemplo, este sí es un árbol verde, se quedó árbol verde. No lo puedo modificar. Pero, si yo elijo mono, es monocolor. Entonces, estos elementos sí los puedo cambiar de color, ¿no? Entonces, por ejemplo, para cambiarlo de color, miren, se va a aparecer aquí en la parte superior, pues, unas características. Le voy a hacer clic, y entonces ya se ven unas características, ¿verdad? Entonces, bueno. Ahí es lo que podemos nosotros observar. Me dice Mario, se me va a acabar la batería de Mario y dejé mi cargada en la oficina. Me reconecto en 15. Ok, sí, no te preocupes, Mario. Aquí nada más vamos avanzando. Si todos nos tienes alguna duda, ahorita que regreso. ¿Vale? Ok. No digo que gracias, perdón. Sí. No, no te preocupes. Ok. Dentro de los elementos que podemos cambiar, por ejemplo, este de mono, les decía que podemos cambiar el color. Fíjense muy bien las herramientas que tenemos arriba. Tenemos deshacer y rehacer. Este es para agrupar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo dos elementos y los selecciono a los dos, se me convierte en un bloque. Se puede decir, no se convierte. Yo puedo convertirlo en un bloque haciéndole clic aquí. Y ya se hacen en uno solo. Ya se pueden mover en conjunto. Si yo quiero separarlos, nada más le pongo on group y ya se vuelven independientes cada uno. Entonces, bueno. Yo les decía que podemos cambiar el color. No, me faltó ver. Este lock es para que no se mueva. ¿Por qué? Porque acuérdense que, no sé si les pasaba en PowerPoint, que movían un objeto y se movía el de atrás y no querían el de atrás. Entonces, ya era difícil seleccionarlo. Bueno. Luego, nos hacemos bolas. Para eso sirve el candadito, ¿verdad? El color. Y ahora sí, lo vemos. Si yo, por ejemplo, puedo elegir colores recientes que son como los que combinarían de acuerdo a lo que me está ofreciendo PictoChart. Pero yo puedo elegir more colors. Y ya, aquí está mi paleta de colores. Incluso yo puedo elegir a través del código hexadecimal que el código hexadecimal son seis dígitos que van del 1 al 0 y de la A a la F. Entonces yo puedo decir A, A, 54, 2, F. Y ya, me va a dar un color que es este como cafecito. Si yo en vez de A le pongo 0, 0 me va a dar otro color que es el verde, ¿no? Entonces hay una escala de colores para cada numerito, ¿verdad? Entonces, bueno. Pensemos que le vamos a poner este como color, ¿no? Voy a copiar este código para que esta figura también tenga el mismo color que bueno. Ya está. Ok, perfecto. Solamente se pueden cambiar, repito, los que dicen mono. Esto es de color. Miren, yo voy a colocar un árbol pixelado ahí. Y no lo puedo cambiar de color. ¿Sale? ¿Qué otras cosas tenemos de herramientas? Podemos disminuir la opacidad o lo que sería a veces dicen el alfa. ¿No? Así se disminuye. Podemos hacer que tenga un link. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo, haz clic en el ícono de las espadas para saber más información sobre castillos medievales. Y yo le hago clic a link y entonces yo le pongo, no sé, castillosmedievales.com. ¿Sí? Para eso es el link. También tenemos, por ejemplo, arreglarlo, arrange, ¿no? Sería acomodar, más bien, ¿no? Acomodarlo en la parte de enfrente o en la parte de atrás es para mover las figuras, ¿no? De si es para adelante o es para atrás. Para eso me sirve esta de arrange. También podemos alinearlo. Si yo, por ejemplo, tengo dos objetos y los quiero alinear. Ahí, por ejemplo, que estén juntos o que estén uno encima del otro o que estén condenados, ¿no? Entonces, todo depende de ustedes cómo, cómo lo quieren poner. Yo, la verdad, es que no lo necesito ahorita en la herramienta. Pero, si a ustedes les interesa, así puede, puede funcionar, ¿no? Esta parte de alinear. Se puede voltear, por ejemplo, es esta padre porque hay otras herramientas de digitales como, por ejemplo, Genially, que no permite voltear la figura. Entonces, aquí sí ya se puede voltear. Entonces, ya se voltea. Y incluso, para arriba y para abajo. Obviamente, ahí, hay elementos o íconos que no nos conviene que sean para abajo, ¿no? Como este. Porque dices, bueno, solo que lo hayan enterrado en el techo de las espadas, ¿verdad? Pero no, no creo que sea el caso. Entonces, para la espada, sí la podemos voltear. Incluso parece como que está hacia abajo, está apuntando. Entonces, ya se puede quedar así. ¿Vale? Bueno, eso es en cuanto a los íconos. Las ilustraciones son muy poquitas. La verdad es como algo muy, muy específico. No hay tantas figuras como quisiéramos. Tal vez ahorita ustedes las ven diciendo, pues, hay muchas. Bueno, hay muchas, pero si nosotros pensamos en castillos medievales, pues, no hay ninguna que realmente me pueda ayudar. ¿No? Entonces, ilustraciones, en este caso en particular, no me está ayudando. Además, fíjense cómo hay muchos doctores. Parece como si todo fuera sobre el COVID. ¿No? Que bueno, yo sé que es un pan de cada día. Ojalá no lo sea, porque uno se estresa demasiado. Pero vean cómo hay demasiados médicos por aquí. Líneas. Las líneas es algo muy simple. Es nada más para hacer una división. La verdad es que yo digo, ¿para qué lo hace Picto Char? Podría mejor poner un tipo de figura diferente. Pero bueno, aquí está líneas para que ustedes puedan hacer una división. Incluso puede, yo puedo colocar, por ejemplo, otra línea y girarlo desde aquí para que tal vez, ¿no? Ya quede, ya quede dividido, ¿no? Entonces, esta, ustedes la pueden cambiar en la parte superior a que sea sólida de puntitos, perdón, de líneas, dash, o dot, que sería de puntitos, ¿verdad? Y aquí el grosor, si quieren que esté grueso o quieren que esté más delgadito. ¿Sí? Entonces, tal vez le ponemos dots. Igual de grueso, más o menos. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ahí está. Entonces, para eso me sirve dividirlo, ¿no? Porque obviamente en nuestra infografía es probable que dividamos en secciones, tal vez no quieran que sea como un cómic, pero sí al menos tener algunas divisiones para que las ideas vayan teniendo forma. O incluso, si ustedes quieren tomarlo más bien como una línea de secuencia, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Que tal vez quieren que pongan atención en ciertos aspectos y después de este punto sigue otro, ¿no? Entonces, ustedes tal vez pueden decir, bueno, de aquí, la de la espada sigue la secuencia. Entonces, más o menos. Vamos a ver que está aquí apuntando. Ahí está. Le pongo un poquito más grueso. Sí, y de aquí me voy a una idea a otra. Entonces, ya me lleva a esta otra. Para eso me pueden servir las líneas, ¿no? Entonces, para eso se pueden auxiliar de las líneas que, repito, nada más hay sólida, este, dash, que sería de líneas y otra dot que sería de puntitos. Ok. Tenemos fotografías. Voy a borrar esto porque no lo voy a ocupar las líneas. Fotografías está muy padre porque son fotografías que se basan en el banco de datos OnSplash. Si ustedes, me voy a meter aquí, OnSplash.com es una página de internet que guarda, es un banco de imágenes. Entonces, yo, por ejemplo, si pongo en la página de internet Castillo, son imágenes que son gratis. Entonces, está muy padre porque tú puedes bajarlas y ya la puedes utilizar para tus presentaciones o cosas así. Ese se llama OnSplash.com Y esa página pues trabaja en conjunto con PictoChart para que PictoChart pueda tener diferentes fotografías. La ventaja de este banco de imágenes de OnSplash y hay otro que ahorita se me fue el nombre que utiliza, por ejemplo, Genially, otro banco de imágenes. La ventaja es que, uno, son gratis. Ese es uno. Bastante bueno. Otra es que está hecho por fotógrafos profesionales. Entonces, pueden encontrar fotografías de este tipo. No, no son así como caseras que cualquiera pone fotos. No, son fotógrafos profesionales. Y además de que son nítidas, es decir, si yo las hago grandes, no se pixelean. ¿Cuántas veces hemos estado preparando una presentación y buscamos un elemento en Google y resulta que cuando lo hacemos, o sea, ya, lo descargamos, lo pegamos en nuestra presentación y cuando lo hacemos grande, se pixelea, ¿no? O se ve medio borroso porque no tiene la calidad. Esta, no, esta resulta que, vean, por ejemplo, esta, yo lo puedo hacer grande y vean cómo no se pixelea como generalmente se pixelería otra, ¿no? Entonces, bueno, esta no tiene que ver con castillos, pero nada más era para dar una muestra. Entonces, ahora sí, voy a poner aquí Search in on Splash, voy a poner castillo y entonces voy a poner, pues no, no, no el de Disney, porque ese no es medieval, pero podría poner, si, ah, miren, este está bonito, ¿no? Ahí está mi castillo medieval, ¿no? Ahí está. Oh, bueno, vamos a poner este. Ok. Ahí tengo mis castillos. Ustedes, este, no sé cuál vaya a ser el tema de su infografía ahorita, pero, pues, buscan alguna imagen, ¿no? Ah, miren, este es del Castillo de Chapultepec. Estas vitrales, no sé si alguien los ha visto. Estos son del Castillo de Chapultepec. Muy bonitos, ¿no? Ok. Eh, bueno, eso no es todo dentro de las imágenes, porque ahorita vamos a ver algo todavía más padre, que sería lo de PhotoFrame. Eh, le voy a hacer clic aquí en fotos para quitarlo. Eh, me voy a ir a PhotoFrame. Este de PhotoFrame me ayuda porque hay formatos diferentes para acá, para guardar la imagen. Entonces, por ejemplo, si yo no la quiero dejar así cuadrado, sin chiste, tal vez yo le puedo poner un pequeño como efecto. Por ejemplo, este. Lo voy a hacer más chiquito. ¿Sale? Ahí está. ¿Y cómo funciona el PhotoFrame? Pues yo solamente voy a tomar la fotografía y arrastrarlo al PhotoFrame. Ajá. Le voy a acercar. Veo que ya como que quedó adentro, suelto, y ya quedó. ¿Sí? Y ya tengo un marco diferente al que yo tenía original. Ajá. Entonces, este, ya quedó esta parte. Y no solo eso, si yo, por ejemplo, le hago doble clic, puedo, yo todavía, hacerlo más grande para que se vea dentro del PhotoFrame. Ajá. Y ahora sí ya va a tener mayor sentido. Le pongo arriba Down y ya está. ¿Sí? Entonces ya, si voy a hablar de castillos medievales, ya tal vez va a tener mayor sentido esta parte. Ah, miren, ahorita se me hizo la espada atrás porque fue el primer elemento que puse. yo quiero ponerlo adelante, entonces arriba le pongo Arrange y le pongo Bring Forward que traje, hay que traerlo adelante. No, no me hizo caso. Entonces, si no me hace caso, ahí ya me hizo caso. Es que faltaban algunas capas. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya, tal vez, voy a poner aquí mi espada. Y vamos a buscar otro PhotoFrame para esta imagen. ¿Vale? Vamos a buscar miren, por ejemplo, este. Este, ahorita les digo cómo le vamos a hacer. Lo voy a traer aquí en medio y ahí está. ¿Sí? Ya se ve mejor en vez de ponerle Our Goals le vamos a poner le hago doble clic y le vamos a poner Castillos, Castillos Medievales. Ahí está. Y tal vez ya sería todo un elemento para colocarlo aquí. Este está atrás entonces vamos a ponerle más rápido vamos a ponerle BringToFront. Ahí está. Y bueno, ya tenemos un elemento de este tipo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, muchas gracias. Ahora miren, todo bien, todo bien, perfecto, todo bien. Ahora miren, ahí este, pueden ir hasta abajo, hasta abajo y aquí hay otros marcos diferentes. el color no se puede cambiar pero sí se puede cambiar la letra. Aquí también hay otra ventaja. Pueden colocar letras y en estos puedes seleccionar las letras para que sean precisamente enmascarados, se puede decir enmascarado, ¿no? yo por ejemplo voy a poner una C bueno, ahorita yo lo hago del mismo tamaño. Por ejemplo, C, K, S, T, y déjenme ver si sí me lo hizo, lo voy a hacer más lento. A ver, C, esta es la que la palabra que escogí creo que es muy larga, K, S, T, I, L, L otra vez, O. Ok. Voy a hacer las más chiquitas, ah, bueno, queda un poquito, voy a seleccionar todas y las voy a hacer chiquitas juntas. No, digo que así. Entonces vamos a hacerlo al revés, ¿verdad? A ver si cabe. Ay, sorprendentemente no va a caber. Bueno, ahí está. Ahí está, ¿no? Entonces, bueno, en vez de ver tronquitos, pues vamos a poner castillo. Entonces voy a cerrar este de Photo Frame voy a poner fotos y ya están los castillos. Podemos poner, bueno, esos, esos que no son medievales. está difícil ahorita castillo. A ver, vamos a buscar, vamos a ver si se puede medieval. está pensando. Ah, miren, podemos tener la misma fotografía y me acerco a la letra C. Ah, miren, necesito esta misma fotografía varias veces. Me acerco a la C y ya está ahí, ¿no? Entonces le voy a hacer doble clic, vamos a hacer un poquito más grande para que se vea en la letra C. Ahí está. ¿Sí? Como la máscara, ¿no? Este, en la letra A, eso es un pobladito medieval. Sí, ahí está. Vamos a poner este otra vez. En la S. Y este, vamos a poner este otra vez. Bueno, esa es la primera vez. Ahí está, miren, quedó bien. ¿Sí? Y así consecutivamente podemos rellenar todo, todas las letras para que quede como un efecto. Si creen ustedes que está muy saturado, bueno, este, no, no hay que ponerlo, ¿verdad? Pero, ustedes decidan. Ahora sí que ustedes son los diseñadores de su infografía. ¿Sí? Entonces, primero la fotografía y después es la, este, es la, el photo frame. ¿Sí? Lo hacemos así. Ahí sí. No. Me pregunta Anidelis, me dice, ¿se puede usar la foto para todas las letras de una vez? Sí, bueno, o sea, tienes que poner la misma foto y pegar la misma foto en cada una de estas. O sea, si tienes que hacer, hacerle clic a la foto y arrastrarla a la letra. Ajá. Clica la foto y arrastrarla a la letra y así consecutivamente. Esa sería la manera. Ajá. Esta foto ya está como súper repetida, pero bueno, no pasa nada. Sí, desde que se vea relativamente padre. Ahí está, acabamos. ¿Sí? Tal vez aquí ya esta palabra del castillo convendría que yo la seleccionara y en la parte superior ya le pusiera group, ¿no? Para no estar batallando con todos los elementos. O sea, tal vez un poquito más chiquito para que cuadre. Ajá. Ok, perfecto. Eso sería photo frame y photo frame de letras, ¿no? Eso está aquí en photo frame. Ustedes pueden elegir en medio las letras o incluso tienen número y tienen porcentaje, ¿no? Por si ustedes lo necesitan. ¿Dudas hasta aquí? Todo bien. Sí, todo bien. Ok, perfecto. No sé si ustedes estén haciendo su infografía junto conmigo. Ahorita al terminar si quieren vamos viendo las infografías de cada uno a través del link que me la pasen, la pasen aquí en el chat y vamos viendo las infografías de cada uno, ¿sale? Este, para que vayamos viendo. No, no tiene que ser perfecta, ¿eh? Nada más para que vean cómo se se pasa a través de un link. Ok. Bien, de graphics ya acabamos, ¿no? Me voy a saltar este design components para responder una pregunta que me dice, me dijo Belén, ¿no creas Belén? Sí, sí vi tu pregunta, me pones, ¿puedes integrar fotos de tu PC? Sí, sí, claro, puedes integrar fotos de tu PC sin ningún problema. Entonces, mira, por ejemplo, te vas aquí donde dice uploads y entonces aquí tú puedes subir una imagen que tú quieras. Tienes 40 megas para usar. Entonces, vean, yo tengo varias imágenes aquí, no todas son de mi compu, solo algunas, pero miren, ha ocupado bien poquito, pues realmente sí te ayuda mucho. Entonces, nada, le pones aquí browse images y se va obviamente a tu buscador y ya puedes elegir la imagen que tú quieras, ¿no? Entonces, yo por ejemplo puedo, me voy aquí a documentos Ibero, PictoChart, ¿no? Pues ya. Bien. Algo que les iba a comentar que pudieran tener ustedes dentro de PictoChart no hay una opción directa para colocar imágenes GIF de estas que se mueven, ¿no? Como esta que está aquí. No, me seleccionó otra que no era. Está trabado ahorita esta cosa. Fíjense que ahorita como que se trabó la aplicación. Voy a ponerle aquí actualizar o a este para que se, a ver, espérame un momentito porque déjenme ponerle save y ahí ya se guardó. Ok, perfecto. ¿Sí ven? Le aprieto aquí a este y me trae otra imagen que no es. Ok. Entonces, para eso vamos a actualizar la página. Sí, volver a cargar. Ahí está. Entonces, yo estaba en uploads. Vamos a ver que ya, ya ven, ya me cargó. ¿Ven cómo se, medio se descompone la aplicación? Eso sucede con las aplicaciones en línea. A veces hay que ponerle actualizar para que ya ya funcione bien. ¿Sí? Ok, perfecto. Este, yo les comentaba de las imágenes GIF. Ajá, de las imágenes GIF. Entonces, para eso ustedes pueden irse a otra página que se llama, vamos a hacerlo, que se llama Giphy Giphy es una página de, de los GIFs estos que son de celular. ¿No? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ponen meme, probablemente les van a aparecer muchos, muchos memes, ¿verdad? Ahí están todos los memes que ustedes hayan visto por ahí. Ahí están memes, ¿no? Todos los memes sabidos y todavía eso. Bueno, pero no vamos a poner un meme, ¿verdad? Vamos a poner, por ejemplo, miren, por ejemplo, este. ¿No? Este está curioso. Ahí, pobrecita meme. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a poner, ¿qué sería? Caballero, ¿no? o pensar que es el papel ambiente medieval, ¿no? Bueno, me pone caballero del zodiaco. No, no creo que me va a ayudar un caballero del zodiaco. Entonces, vamos a buscar, a ver, Knight. Knight, a ver si Knight me dice más. Y, algo padre de los GIFs es que ustedes rompen con lo cotidiano, ¿no? O sea, si ustedes lo ponen en información, puede ayudar mucho porque si les, este, le dan otra tonalidad, ¿no? Entonces, imaginemos que yo quiero este, está bailando, ¿no? Ahí está. Aquí hay otras sugerencias abajo, ¿no? Pero yo quiero este, le hago clic derecho, le pongo guardar imagen como, y ya lo guardo, ya tengo mi folder aquí, es pictochart, ya le pongo caballero. Ya, ya guardé mi GIF, ya está en mi carpeta, y ya, me voy a mi editor de pictochart. Voy a ponerle aquí, estoy en uploads, me voy a browse images, voy a cerrar esto para que no me consuman, cosas que yo, la verdad es que no, no necesito. y este, entonces le pongo browse images, y me voy precisamente a Ibero, pictochart, y ahí está, caballero. Se está cargando, y creo que ya, creo que ya tengo aquí, ahí está el caballero, le hago clic, y ya tengo entonces, mi GIF, y entonces imaginemos que yo, no voy a seleccionar este por aquí, voy a poner este aquí, al inicio de mi infografía, sí, ahí está, y si yo lo pongo aquí en preview, esa es mi infografía, si ustedes lo mandan a imprimir, obviamente se va a ver nada más la imagen del caballero en su primera imagen, entonces, por eso les decía que si quieren hacerlo en digital, va a ser mejor, ¿no? Se lo pasan a los alumnos. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de cómo hice esta parte de GIFs? ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Perfecto. Ok, bien, entonces, para eso sirve este de uploads. Vamos a ver esta parte de lo que sería el fondo, el fondo de las, de la infografía. El fondo de la infografía, podemos tener un color liso y algo importante mencionarles, que creo que ya se los había dicho, es por bloques. Entonces, si tenemos diferentes bloques, vamos a tener un fondo para cada bloque. Esto, por ejemplo, lo tenemos ya aquí, podemos elegir un color, ¿no? Podemos elegir un color que sea, Podemos nosotros cambiarle el color de donde dice More Colors, le podemos poner un color más facilito, ¿no? Ahí. ¿Sí? Pueden ser, repito, colores lisos o nosotros podemos tener como serían como patrones aquí. Ajá. Aquí tenemos patrones. Voy a ocupar la parte de abajo para que vean cómo funcionan los patrones porque ahorita sería complicado con los elementos que ya tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces, voy a seleccionar mi bloque, ya tengo mi bloque seleccionado. Supongamos que yo voy a meter este elemento, no se ve tanto porque el fondo es blanco, pero en el momento en que yo le ponga un color, ajá, pensemos que sea este, vean ya cómo se ve. O si yo elijo estrellitas, también, ¿no? Se puede ver. Y también podemos modificar la intensidad del patrón que tenemos atrás, el patrón de estrellas puede ser así totalmente visible o podemos disminuir las estrellas, ¿no? Tomen en cuenta que si por ejemplo yo tengo el color blanco, las estrellas no se ven, ¿no? Porque obviamente el patrón es de estrellas blancas. Si yo por ejemplo tengo este como de panel de abejas, pues aquí sí se va a ver, porque aunque sea el fondo blanco, el panel es amarillo, pero qué tal que yo pongo un tono así como, ah, es que ya vi de colores, un tono como amarillo, ¿no? Se va a perder un poco, vean cómo se pierde un poco en naranja. Todo depende de la combinación de colores que ustedes vayan a tener. Aquí por ejemplo como que hasta lastima, ¿no? Aquí este también. Entonces bueno, ustedes tratan de combinar lo mejor que se pueda para que se vea bien su infografía. Aquí por ejemplo se ven mucho los corazones, entonces le disminuyen la opacidad para que se vea más o menos así, ¿verdad? Que se vean los corazones pero no se vean tanto. Si ustedes ya están estos para febrero, ya estamos estando aquí guardados, pues pasa el tiempo rápido. Sí, entonces ustedes pueden elegir, por ejemplo estos colores verde, rojo, azul, no se cambian, ya permanecen así. Entonces si yo lo combino, dependiendo con qué color los vaya a combinar, se ven diferentes. ¿Se fijan? Vean cómo va cambiando los colores. Esto se ve rosa y moradito. Con el verde se ve verde claro, con el azul se ve azul oscuro, con el morado por ejemplo se ve otro lila. ¿Sí? Entonces ustedes vayan viendo cómo combinan los colores. Originalmente yo les digo que este es un azul, ¿no? Pero por ejemplo vean cómo si yo cambio de azul a rosa, pues van cambiando los colores. ¿Sí? Entonces ustedes vayan decidiendo cómo lo quieren. Si no quieren ninguno, entonces no image. Mira, no le ponen color liso. Como ustedes deseen. Yo le voy a poner un blanco. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí del fondo? Ok. Me parece que está muy sencillo. Ese sí me lo brinco. Vamos a poner, vamos a ver lo de texto. El texto es muy sencillo. También vamos a ver que vienen las opciones de text frame. Entonces puedes poner un título, ¿no? Entonces este, por ejemplo, ¿cómo se construían? ¿Cómo se construían? Ok. Ya escribí el texto, le hago clic a mi texto y en la parte superior tengo nuevamente los mismos elementos que en el dibujo. Solamente con la diferencia de que como es un texto, pues tenemos obviamente el tipo de fuente, ¿no? Que nosotros podemos observar. Estoy esperando a que más o menos se cargue para poner un elemento más medieval, ¿no? un tipo de fuente más medieval. A ver si este se ve más o menos. Como pueden ver hay bastantes imágenes. Perdón, imágenes, disculpen. Bastantes fuentes quise decir, perdón. Voy a escoger ya cualquiera, ¿eh? Para que no nos tardemos. Faltan cosas por ver. Ahí está. Entonces este, podemos nosotros elegir nuestro texto, el tamaño, ¿sí? Nosotros podemos tener un tamaño más grande, más chiquito. Está el que sería negritas o itálicas. En el caso, por ejemplo, de esta fuente en particular, no existe la característica de itálicas ni negritas, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo selecciono este, vean como ya se aparecen negritas. ¿Sí? Entonces, todo depende del tipo de fuente que ustedes elijan, va a tener estas características. Bueno, subrayer también. Tenemos también que sería la alineación hacia la izquierda, hacia la derecha, centrado o justificado. También podemos poner listas desordenadas. ¿Ajá? ¿Para qué? Para que si nosotros vayamos explicando unas características, pongamos un cuerpo aquí, este, en esta parte. Por ejemplo, yo elijo este, como de viñetas, le digo, no tenían ventanas grandes. ¿Sí? Eh, el objetivo, objetivo, era protegerse del enemigo. Entonces, aquí podemos nosotros manejar viñetas, ¿no? Aquí, para que seamos como más puntuales. ¿Verdad? Este está muy chiquito, vamos a hacer un poquito más grande. Ahí está. ¿Qué otra cosa tenemos dentro de las letras? Pues tenemos nada más el, por ejemplo, el espacio entre letras o, si ahí está, lo tenemos más cerrado o entre, bueno, es que aquí no se ve, pero por ejemplo, como se construían, tenemos también espacios entre un renglón y otro. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa? Pues nada más el link, al igual que las imágenes, link, acomodar y alinear. ¿Sí? Entonces está fácil. Ahora, miren, tenemos aquí el text frame. Vean cómo hay una gran variedad de elementos que podamos considerar nosotros. y si ustedes se van más hacia abajo, van a ver otros estilos diferentes. Los colores de estos no se pueden cambiar. Por eso, PictoChart te ofrece diferentes colores. Por ejemplo, este es verde, este es azul o morado, este es como lila. No lo puedes cambiar, pero bueno, al menos te ofrece cinco, bueno, seis, uno, dos, tres, cuatro, perdón, cinco. Cinco diferentes, ¿no? Y así consecutivamente te los va diciendo. Tú puedes elegir diferentes elementos de aquí, bueno, estos son de deportes, estos son de helados, de ciencia, ¿no? Desde comprar, entonces ustedes pueden elegir el que más les convenga para su, este, su tema, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo poner aquí este, este, y entonces pongo elementos. Si yo pongo aquí, ¿cómo, ay? ¿Cómo se construían? Pues yo puedo poner aquí los elementos, ¿no? A considerar. Y puedo poner otro que diga materiales. Entonces yo puedo buscar aquí este, en vez de que diga Happy Valentine's Day, este lo voy a eliminar, este también, y tal vez en vez de Valentine's le pongo materiales, materiales. Y yo nada más copio este, pego, y este, voy a poner principalmente, principalmente, rocas, troncos, como base, y este, cemento. Sí. Ya, yo ya voy como creando mi infografía, ¿no? Voy a ir a elementando mi infografía. Entonces los frames me sirven como para darle un toque especial, ¿no? a esto que podría ser muy sencillo, pero se ve un poquito diferente, ¿verdad? Ustedes ya lo van diseñando como ustedes quieran. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? No. Bien, pero no, ok, perfecto. para también nosotros no tardarnos tanto tal vez en hacer este diseño y toda la cosa, podemos recurrir a elementos que ya están previamente incluidos, ¿no? Entonces para eso nos vamos a esta parte que se llama Design Components y este ya viene configurado plantillas de listas, líneas del tiempo y comparaciones. Entonces si yo por ejemplo me voy a listas, ¿no? Vean como ya vienen plantillas de cómo uno puede tomar para explicar ciertos aspectos. Entonces yo pues si por ejemplo le hago clic aquí, entonces ya puedo yo señalar estas características. Entonces ya aquí les pongo, en vez de Sample Projects les pongo, puedo poner castillos más, castillos más grandes. Entonces este, pongo, voy a inventar, ¿eh? No, no, la verdad es que no, no, no estoy seguro. Castillo de Windsor. ¿Vale? Entonces aquí explico, ¿no? Y aquí voy a poner Castillo de París. Estoy inventando. Y aquí puedo poner yo Castillo de Luxemburgo. ¿Sí? Y entonces aquí ya yo pudiera, yo pudiera, perdón, este, cambiar la imagen. Pues ya aquí por ejemplo yo puedo irme a Graphics, Fotos, y aquí buscar Castillo, o imaginemos que tengo el Castillo Windsor. a ver si aparece, ¿eh? Pues sí, sí le apareció. Sí, Castillo de Windsor. Y entonces aquí yo puedo arrastrarlo aquí a esta parte, ¿no? Tal vez este puedo poner otra imagen, otra imagen de Castillo de Windsor. Sí, sigue apareciendo aquí el Castillo de Luxemburgo. Ahí está. ¿Qué otra aparece? Vamos a poner aquí este. Ahí está. ¿Sí? Entonces ya podemos hablar, ya tenemos la estructura aquí, ya no necesitamos trabajarle tanto, ya nada más con que vayamos poniendo algunos elementos, si tenemos alguna fotografía por ahí, la vamos colocando, ¿verdad? Entonces voy a poner otro bloque, me voy nuevamente a Design Components. Ah, me estaba haciendo una pregunta, un segundito, me dice Anidelis, en las plantillas podemos agregar elementos, por ejemplo, que la lista de castillos más grandes sean cinco. Ah, pues podemos hacer eso, mira, vamos a ver si podemos hacerlo, claro que sí. podemos copiar todos estos elementos y volverlos a poner. Ah, tengo un segundito, este lo voy a copiar, lo voy a poner acá abajo. Ya. En vez de tres le pongo cuatro, sí, y aquí ya este nos presiono y me lo llevo acá abajo y ya lo puedo poner castillo de Chapultepec. Cómo no, ¿verdad? Sí, y estos elementos, cada uno de estos los copio y los llevo acá abajo. Y así te vas, los vas seleccionando. Y ya. Así sería este Anidelis cómo puedes incluir otros elementos, ¿sí? Bien, yo les decía, estábamos en Design Components, vimos listas, vamos a ver las líneas del tiempo. Las líneas del tiempo, bueno, acuérdense que no solo es para contar una historia, las líneas del tiempo, sino para explicar procesos, ¿verdad? En este caso, tal vez a mí sí me convendría la parte de líneas del tiempo. Voy a seleccionar este. Y aquí entonces en vez de estos iconitos, bueno, ¿cómo le hacemos? Yo le hago doble clic, o sea, estoy aquí, ¿no? Apenas lo pegué, le hago doble clic y entonces ya puedo modificar cada objeto que está aquí, ¿no? Entonces yo me voy a poner aquí este, y este, y este, y así voy borrando. Y así voy modificando cada uno, ¿no? Aquí, por ejemplo, voy a abordar, me pregunta Mario, ¿se puede poner de fondo en un bloque una foto en archivo de imágenes? Sí, claro, sí, aquí, este, si yo, por ejemplo, me voy a mi archivo de imágenes, si tú hablas de tu archivo, o sea, de tus fotos, sí, claro, puedes ponerlas, ¿sí? Entonces yo, imaginemos que yo voy a elegir este, una imagen que tengo aquí guardada, ¿no? Pero resulta que es de aquí donde, vamos a ver. Ahí está. Obviamente para que esta se vea bien, pero para que se vea bien de entrada, pues lo voy a pasar hacia atrás, ¿no? Ahí está. Pero para que se vea bien todos los elementos que están aquí, pues incluso lo puedo poner más transparente, ¿sí? Entonces ya se ve padre, pero también se ve tu información, ¿verdad? tal vez este de subtitle no va de ese color, no le pongo este azul, no le pongo este azul, sino le pongo un poquito más fuerte de azul para que se vea, ¿no? Porque como que sí se ve un poquito demasiado claro y más por el tipo de letra. Entonces, sí, sí puedes poner tu foto, Mario. Aquí yo puedo poner, les decía, tal vez no goes, ¿no? Voy a poner castillos. Paso a paso. Este ya lo hago. Sí, entonces aquí yo explicaría cómo se van construyendo los castillos que se ponen primero, cómo son las bases y aquí yo voy poniendo alguna fotografía, ¿sí? Entonces, yo tal vez puedo traer una, una base, eso sí ya lo tendría que conseguir por mi parte, no un esquema de, de un, de una base y voy colocando aquí las imágenes, ¿no? Ahora, si ustedes ven que es en forma circular, pues entonces ustedes pueden buscar un photo frame que sea circular precisamente para que se acople a este como este, ¿no? Que es un círculo y ya es un photo frame que se adapta precisamente al tamaño. Entonces, yo por ejemplo le pongo, le pensemos que lo voy a tomar y que les digo, lo hago aquí y ya lo voy adaptando a mi ahí está, ¿sí? Y ya nada más le pone el cambio de letra, de, de texto y pues se va a ver muy bien, ¿no? Se va a ver muy, muy profesional. Para que los alumnos digan, ah, profesor, usted lo hizo o maestra, usted lo hizo, ¿sí? Entonces, bueno, pueden, pueden impactar a sus alumnos. Dale, claro, les va a tomar tiempo, ¿verdad? Pero bueno, el éxito es, es bastante bueno. Voy a poner otro nada más para que veamos el último tipo de componente que sería comparación para que ustedes vean que, como son los elementos que aparecen aquí. Tal vez podemos poner este. Este ya está igual preconfigurado y ya nada más es cuestión de hacerle doble clic. Entonces, este, pueden tal vez cambiar las letras y la, la imagen que es nuevamente es un frame, ¿no? Entonces, este, yo voy, ya me voy nuevamente a mis gráficas, a mis fotos. Entonces, ya simplemente arrastro la foto aquí, me quedó. Entonces, este, voy a poner este cartillo todavía perdura, perdura hasta nuestros días. O le ponen el nombre, ¿no? Y aquí le van poniendo información. Y así, consecutivamente van ustedes tal vez adaptando, imaginemos que no es el de Disney, imaginemos que es otro castillo, o lo van cambiando. Si, por ejemplo, hacemos lo que nos comentó Anidelis, tal vez, este, podamos hacer este para acá tantito y podamos darle uno nuevo. Este, solamente yo le pongo copiar, le pongo pegar y ya me lo llevé para acá, ¿no? Este igual, este que está aquí, con todo y su letra, lo pongo copiar y ya me lo, ay, perdón, creo que no lo puse copiar. Bueno, ahí está, copy, vamos a poner paste, ahí está, y ya me lo llevé para acá, ¿sí? Igual este, y este, le hago doble clic, le pongo copiar y le pongo pegar y ya está aquí. Igual, todo este bloque, doble clic, clic derecho, le pongo copiar, pegar. Y este, que es el texto, ya lo voy a copiar y ya me lo pongo pegar y ya quedó, ¿sí? Ya quedó de 5. Ah, ¿saben qué? Selección de todo. Me da doble clic, perdón. Doble clic, ahora sí, copiar, aquí, pegar y ya tengo otra vez el texto. Entonces ya tengo, en vez de 1, perdón, desde 4, ya tengo 5. ¿Sale? Digo, me voy rápido aquí de esto, porque realmente sería nada más cuestión de hacerlo detalladamente, pero para que vean que sí es posible hacer una buena infografía con los elementos que aquí ya vienen de Design Components. ¿Verdad? Le voy a poner un, o le voy a adherir un bloque. Ahora miren, vamos a ver los elementos que les decía antes de las gráficas y todo esto. Es bueno, dentro de los elementos que tenemos aquí nos falta de ver este y este. Este solamente es con el, la versión Pro, pues realmente no podemos ocuparlo, pero este de Tools sí está muy padre. miren, por ejemplo, le voy a hacer clic aquí en Charts. Es para hacer una gráfica. Entonces te abre esta ventana en la cual tú puedes meter tus datos aquí. Ajá. Tú puedes tal vez meter tus datos. Entonces aquí yo puedo ponerle, voy a poner un Castillos, Castillos, ajá, y yo puedo ponerle tal vez año, año de, año, bueno, voy a poner año cuando se dice, ¿no? Entonces voy a empezar a inventar este, años. Debo dejar ya los, los, los países, ¿no? Entonces voy a poner mil trescientos veinticinco, tal vez voy a poner mil, cuatrocientos cincuenta, eh, novecientos cincuenta, ¿sí? Este, novecientos, vamos a ponerle mil cincuenta. ¿Sí? Eh, ustedes como pueden ver está una gráfica de tipo, este, de jerarquía. Entonces realmente esta no nos está dando nada de información. Entonces tal vez si nosotros ponemos una barra, pues ya puede haber otra información, ¿no? Este, podemos poner así, o linear, ajá, o de área, todo, todo depende de ustedes que quieran utilizar, que quieran mostrar la información, lo pueden poner, ¿sale? Entonces este, esa es la manera en cómo ustedes pudieran elegir eh, una gráfica para ustedes, ¿no? Entonces año de creación, año de creación de castillos, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar aquí, si no les gusta este verde porque no combina con su infografía, se pueden ir aquí donde dice este, el engrane para que ustedes cambien tal vez el color, ¿no? Aquí tal vez no les gusta este color y tal vez ponen este, ¿no? Este es un sillón. ¿Sí? Tal vez pueden colocar este. Pueden poner el grid, el, el axis o el grid que serían las líneas de atrás. Pueden ponerle los nombres, es decir, cuando yo paso el mouse por ahí encima me viene esta información, ¿sí? O tooltips que sería, bueno, que no aparecen, no aparecen, si ustedes se fijan, aparece la, la tabla así sin más ni más, ¿no? Entonces para eso están estas dos opciones. Ajá. Ok. Le voy a poner ya insert chart para que ustedes vean cómo se vería, ¿no? Aquí está mi tabla. Ya le pondría alguna información aquí, alguna información de este lado para que tenga, se vea como más organizado. Le voy a poner preview y la ventaja de que sea en línea es de que le pasas el mouse y se puede ver esta parte. ¿Sí? Ok. Si quieres seguirla modificando, cuando pasas el mouse por aquí, aparece este lápiz para editarlo. Le voy a poner editar. Aquí, por ejemplo, están dos cosas. Import your data, que como pueden ver es en un formato CSV, que es como Excel, o el mismo formato de Excel. Entonces, si yo le hago clic aquí, dice, va a encimarse toda mi información. Entonces, ustedes cargan la hoja de Excel. Solamente que sí tiene que ser muy simple su archivo de Excel. Eso sí es muy importante. Tiene que coincidir, por ejemplo, el primer renglón que sería como de título con el primer renglón de aquí. ¿Sí? Y entonces, esto sí tendría que ser de esa manera. Ahora, si ustedes manejan las hojas de cálculo de Google, que se llama Sheets, pueden tener una tabla dinámica. Por eso aquí aparece Dynamic Data. Aquí te dice la manera de cómo puedes tú tener una tabla. Ajá. Me voy a copiar estos datos para ya no escribir unos nuevos. Dynamic Data está padre porque si tú manejas, repito, Sheets de Google, puedes tener unos datos hoy. Los cambias y mañana va a cambiar la información también de tu infografía. Ajá. Pues imaginemos que están hablando de finanzas de México. Una infografía de cómo van las finanzas en México. Y entonces tú dices, miren, jóvenes, el día de hoy las finanzas estaban de esta manera. Pum, 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 pum. Ya la cambian. Entonces, vean su infografía que les dejé. Ya la ven, ¿no? Ya pasa una semana y vean ahora las finanzas de esta semana o de hoy. Vean cómo cambió. Y ustedes ya la cambiaron previamente en su, en su hoja de cálculo de Sheets. Entonces, se actualiza en, este, directamente en su infografía. Entonces, es como dinámico, eso se quiere decir. Entonces, vamos a ver cómo, cómo se hace esto que está realmente sencillo, pero sí tienen que tener ustedes una cuenta de Google para poder hacerlo. Si no, si solamente cuentan con Hotmail, con Yahoo u otra, pues, este, ¿cómo se llama? El otro, este, Telex, ¿no? De Prodigy, pues no, no les va a funcionar. Tienen que crear su cuenta de Google. Yo tengo mi cuenta de Google, entonces yo le voy a poner Sheets .google.com y, este, ya me permite, voy a hacer una prueba. Miren, yo ya había hecho esta prueba. Voy a borrar esta información. Ok, entonces yo tengo esta, se llama prueba, no, no pasa nada como se llame el archivo, realmente aquí no vamos a ocupar el nombre, lo que vamos a ocupar es la dirección. Pues fíjense muy bien, yo voy a pegar esto de Castillos Año y vamos a dejarlo así, ¿sí? Vamos a dejarlo así y luego lo modificamos para que ustedes vean cómo cambia. Entonces, las instrucciones aquí te las va diciendo, aquí te las va diciendo si es que no, no te acuerdas de cómo yo te lo estoy explicando. Uno, te vas al archivo, publicas y después copias el link de la página. Entonces mira, ahí estoy. Entonces yo ya le pongo archivo, aquí está publicar en la web, le digo que ya, aquí está, que me publique en la web. Ok, perfecto, publicar en web. Aquí, este botoncito, cuando es la primera vez que lo haces, le aprietas aquí publicar y ya, se publica. Yo lo que necesito copiar es este código, a partir de aquí. Ya lo voy a copiar, me lo llevo aquí y le pongo link. O pensando, ahí ya, successfully linked. Ok, perfecto. Si se fijan, ya aquí vienen los datos. Ajá. Bueno, le voy a poner aplicar cambios, apply changes. Y vean, ahí está. ¿Sí? Esa es mi tabla. Ahora, yo voy a cambiar mis datos aquí. Entonces, supongamos que le pongo aquí 1050 y vamos a ponerle en el 750, que ya no es de edad media, pero aprietemos que sí. Pues ya, ya se está guardando, se guardó. Pues yo aquí en PictoChart, si yo actualizo, le voy a poner preview. Ahí está. Volver a cargar. Lo voy a poner volante. Como jala la información del archivo original, entonces seguramente me va a venir ya el el dato de que acabo de hacer cambios. Todavía no lo ha actualizado todavía. Y aquí en, yo creo que ya en un ratito lo actualizo. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver otro y vamos a ver que sí, ya me lo actualizo. A ver, déjenme ver si, sí, sí. Ah, sí. Y ahorita debe bajarse más o menos aquí y el otro debe bajarse como por acá. ¿Sí? Entonces, bueno, ahorita ya que se actualice, ya lo vemos. Mientras, vamos a seguir viendo otra cosa. Bueno, antes, ¿alguna duda de esto? ¿Alguna duda de la tabla? ¿Todo bien? Ok, muy bien. Muy bien, Octavio, tu reacción. Ok, perfecto. Entonces, seguimos aquí en Tools. Podemos poner Maps y aquí vienen los mapas del mundo. Todos los países están aquí. Voy a tomar yo, por ejemplo, el de México y ahorita les explico por qué de México. Yo sé que no hay nada medieval en México, pero les voy a explicar por qué. Cuando tú eliges un país en particular, te viene dividido por los mismos estados. viene dividido, pero no crean que solamente vienen divididos por un mapa, sino que el mismo programa lo reconoce, reconoce y te genera una tabla para que tú vayas colocando datos en cada uno de los estados. Le pongo, por ejemplo, Edit This Map. Entonces vean, aquí está, vean cómo se señala cada uno de los estados. Y es de cierta manera interactivo porque cuando yo paso el mouse por cada uno de los estados, se ilumina. Entonces aquí tengo mi tabla de los estados y qué información tengo aquí. Por ejemplo, siempre te pone Population. Es un dato aleatorio. Yo le voy a hacer aquí, clic derecho y le voy a poner Remove Column. Entonces, nada más aquí ya me parecen los estados. Ahora, yo quiero poner la información a cada uno de los estados. Supongamos que yo le voy a poner producción de lo que sea. Entonces, aquí yo le hago doble clic y le pongo Pro, perdón. Déjame ver. Producción. Producción. ¿Sí? Ahora, Baja California, imaginemos que, bueno, voy a tomar el centro del país. No se ofendan si alguien es de por aquí. Les voy a explicar en un momento por qué no los voy a tomar en cuenta. Sí, entonces, por ejemplo, voy a poner aquí Estado de México. Aquí dice México. Yo voy a poner, no sé, 20. Aquí Hidalgo, igual 25. Pero no solo eso, sino que algo padre es que tú puedes cambiar el color. Entonces, supongamos que lo cambio en rojo, Hidalgo, le pongo como un rojo, pero más tenue. ¿Sí? Ahí está. Guerrero, ahí está Guerrero, lo voy a poner rojo, pero mucho más que Dito. ¿Sí? Y entonces, este, aquí mejor le pongo 20, que sea este 25, y este que sea 10, ¿no? Porque es más chiquito. Ahí está, si yo, por ejemplo, Distrito Federal, que así todavía lo considera como Distrito Federal, le voy a poner que es un rojo como muy intenso, aunque es como un 30, ¿no? Ahí está, 30. Ok. ¿Sí? Pensemos aquí en Morelos, Morelos, le voy a poner un rosa, también, igual que está como en 10. Ok, pensando así. Ahora, yo, Baja California, no, no la voy a necesitar, entonces le voy a poner Hide, ¿sí? Y vean cómo se me hace un poquito chiquito mi mapa. Se me va reduciendo, por ejemplo, aquí Yucatán, le pongo, lo selecciono, y aquí en la columna le pongo Hide. Igual a Quintana Roo, le pongo Hide. ¿Para qué? Para que nada más seleccione la parte que necesito. Si ustedes, por ejemplo, hablan de qué estados ahorita en las elecciones de Estados Unidos son los que son clave, entonces, este, pueden irse al mapa de Estados Unidos y seleccionarlos, ¿eh? Y ahí los iluminan y todo. A lo que voy con este ejercicio que estoy haciendo de ponerle Hide, es que ustedes vayan eliminando los estados que no van a necesitar en su momento. Ajá, o pensamos que sí, ustedes van a hablar de la producción de la zona norte, entonces, ustedes ya deciden borrar todos los de abajo. Si vamos bien hasta aquí, es un trabajo un poquito, este, laborioso, pero ya al final te puede quedar muy padre tu mapa. Ahí está. Entonces, este, 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 es, bueno, es que si yo escondo Colima, ya se hizo muy chiquito, ¿no? ¿Dónde es esto? Este es de Nayarit. Es que son las islas, ¿no? Ok, entonces ya le pongo Insert Map y vean cómo se ve ya Hidalgo. Si yo le pongo Preview, son las fotos, cero, cero, todos o cero, pero vean, producción, 20, 25, 30, Morelos 10, Guerrero 10. Si vamos bien hasta aquí. ¿Dudas? ¿Dudas hasta aquí? Todo bien, ninguna duda, muchísimas gracias. Ok. No, todo bien, gracias. Todo bien, muy bien. Voy a sacar, voy a salir aquí de Exit Preview. Bien, ahora, le voy a poner otro más, otro bloque más. Y vamos a ver lo de videos. Videos es realmente muy sencillo. Videos es, tú nada más insertas, ya sea de YouTube o de Vimeo, tú insertas el video y se puede ver en la infografía. Ajá. le voy a poner aquí, vamos a, no entendemos a YouTube y por ejemplo, yo voy a poner Castillo Medieval. Ahí está. yo voy a seleccionar este video, el link, ajá, no necesito el link, me voy a mi editor, le pongo en videos y selecciono precisamente este, le pongo pegar, le pongo insertar video. Ajá, yo tal vez lo pongo un poquito inclinado, aquí está, yo incluso puedo ponerle algunos íconos, ¿no? este, que les decía, ¿qué les decía? ¿qué este era, no? Pongo ponerle tal vez este, ya le había puesto un color, ya hemos visto un color aquí. Este otro color, ¿no? Ahora vamos cambiar, lo vamos a cambiar así, lo podemos poner así mejor, igual le voy a cambiar este color. Entonces, este, ¿qué va a suceder? Que este de video se va a poder ver en la versión obviamente digital. Por ejemplo, si yo quisiera, aquí esto de edición, realmente no hay nada más que cambiar el link. Ajá, entonces yo por ejemplo, bueno, incluso aquí en la versión de preview, no se ve el video. Se ve hasta que ya lo compartas. Pues vamos a eso, vamos a esta parte de compartir a nuestros alumnos ya nuestra infografía que queda, que quedó muy bien, ¿no? Entonces, este, yo por ejemplo, déjenme ponerle un, aquí, sí. Eh, le hacemos aquí, 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 perdón, le hacemos aquí en share y les digo que tenemos que tener este activo, le ponemos copy. Ya, copiamos. Este es el link que le vamos a dar a nuestros alumnos, eh, ya sea por la plataforma que ustedes quieran, preferentemente, eh, yo espero que estén utilizando, eh, Brightspace, que sería la, la plataforma oficial de la Ibero. Entonces, si usted, si utilizan Brightspace, pues sería lo mejor. Este se lo ponen ahí a sus alumnos y vamos a ver cómo se ve. Ajá, yo voy a ponerme aquí, ah, bueno, me voy a salir porque, me voy a salir de esta sesión porque, eh, si no, no se va a ver bien. Entonces, bueno, vamos a, a pegar. Es que si no, Picto Charmere reconoce a mí que soy usuario, soy el dueño y me pone en la versión editable. Bueno, ya ahorita se está cargando, se está tardando porque se está cargando las imágenes, eh. Bien, entonces aquí, eh, podemos ver, así se vería, así verían los alumnos. No podemos evitar que, este, aparezca esta barra ni esta barra. Ellos tendrían que ver así su, su infografía. Así la, la verían ustedes, ¿sí? Ahí está. No se actualizó, debió haberse actualizado, eh, no sé qué, no sé por qué ocurrió aquí. ¿Por qué no se actualizó? Voy a actualizarla. Porque precisamente por eso es dinámica. A ver, voy a eliminar Francis nada más para ver si se actualiza. ¿Sí? guardando, guardando, ok. A ver, déjenme ver. Si no, tal vez lo hice mal, eh. Bueno, entonces les decía, estábamos aquí en la parte, está cargando. No, no sé cuál hizo. Tal vez yo hice algo por ahí medio mal. Pero miren, en el mapa, aquí aparece, les digo, ellos pueden elegir los elementos que pueden observar y vean aquí el video. Ya pueden ver el video aquí mismo. ¿Sí? No se oye porque no tengo bocinas. Entonces, bueno, aquí pueden ver sus alumnos el video. Si es que les ponen, ah, auxílate de este video para que puedas conocer más sobre los efectivos medievales. ¿Sí? Quiero aclarar que ahorita hicimos una práctica súper rápido de todo esto. Pero, eh, sería elegir bien el color, bien la imagen, bien todo. Ajá, para que les quede muy bien utilizar preferentemente estos elementos para que les puedan ayudar a ser más organizados. Porque como ustedes pueden observar, aquí sí se ve bien, ¿no? Este, el diseño. Igual acá en esta parte se ve bien el diseño. Entonces, ustedes, este, vayan viendo cómo, cómo se ve esta parte. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, todo muy bien. No dice Anidelis. ¿Picto Share genera códigos para embeber las informaciones desde un blog o un sitio web? Sí, exactamente. Sí, por ejemplo, mira, te voy a poner aquí, este, le puedes poner Share. aquí en la parte de, déjame ver, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ah, no, ¿sabes qué? No, discúlpame, no, no se puede, Anidelis, discúlpame, me confundí con otra aplicación. Esta no se podría. Sí, no, esta no. Estoy buscando, ¿eh? No, pero creo que no. No, ok, pues este, pues sería todo de la herramienta, yo espero que le puedan sacar mucho jugo, en el sentido de que ustedes diseñen cosas que les puedan servir a sus alumnos, para que hagan una forma diferente de presentarles la información. Les voy a dejar la encuesta, la de Amet, para que si me la pueden contestar, por favor. Mi nombre es Mario Morales y mi correo es profemario, mf, arroba, gmail, punto com, por si tienen alguna otra duda. no se oye bien, les decía que la encuesta, aquí se encuentra en la encuesta, mi nombre, Mario Morales, y mi correo, profemario, mf, ¿sale? No sé si ya me escuchaste bien, Mario, o tienes todavía dificultad. Ah, sí, es cierto, perdóname Belén, me faltó que nos pusieran sus links, ¿verdad? De las, este, de las presentaciones, discúlpame, tienes razón, Belén, discúlpame, se me fue por completo esa parte, que ya había dicho que las pusiera, bueno, si quieren poner ahí en el chat, ahí el link de, subeste, yo voy a poner aquí, este, vamos a probarlo, si lo puedo proyectar, este, Belén, ah, ya lo estoy haciendo, ja, 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 muy bien, ya podemos ver aquí el video, muy bien Belén, muchas gracias, no sé si alguien más quisiera compartirnos su infografía, aquí la podemos ver en el, el chat, las voy colocando aquí, alguien que quisiera, déjenme ver, por qué no jaló esto, así, así debería ser, así, ahora sí, ja, ja, Gracias. A ver, vamos a ver si ya carga. Debe hacer esta parte dinámica. Ah, sí, ya ven, sí se actualizó. Aquí se borró el que tenía, ¿se acuerdan? Que eran, ahí apareció de pronto. Sí se actualiza. Bien, pues por mi parte ha sido todo, les agradezco mucho. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer todavía. Si no, les deseo una buena tarde-noche. Ya, aprovecho si es que cena. Mario, fíjate que yo creo que es tu conexión. Tal vez es tu conexión, Mario, porque tengo precisamente dos audífonos para escuchar mi repetición de audio. No sé si tal vez tu conexión está un poquito lenta, tal vez, no lo sé. No sé si tal vez tú. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Si pueden contestar la encuesta. Muchas gracias, Mario. Yo ya al final, yo no sé si es mi equipo, mi conexión o qué, pero al final ya no escuché yo bien. Ajá, te digo que tengo doble sonido. Bueno, o sea, me escucho. No. Especialmente para ver si... No, no escucho. ¿Tú sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Ah, yo creo que yo te digo como si tuviera algún falso tu micrófono. No sé si fue así, si es eso. Sí, tengo... Bueno, no sé si me escuchas ahorita lo que te comento, pero yo me estoy escuchando a mí mismo. A lo mejor es mi internet, no sé, no creo, pero bueno. Sí. Pero bueno, si tienen alguna duda, ahí está mi correo, ¿sale? No, 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 no. No, no, no. Bien, si alguien no tiene ninguna duda, me despido. No, no, Mario. Me despido y que pasen muy buenas noches, ¿sale? No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.